El Presidente Coronel Oscar Velasco, el Comandante de la localidad de Usaquén. Coronel, hoy nos encontramos en la Junta Nacional de Bergenal. ¿Cuál es el propósito de estas Juntas de Seguridad? Bueno, básicamente, como estamos en un trabajo, instituciones, policía y comunidad, es venir a escuchar, es venir a escuchar a toda esa gente que son los ojos de la policía y los ojos de las autoridades, porque hay momentos en que el policía no se da cuenta de todo lo que sucede en la comunidad. En estas reuniones es donde podemos escucharlos, con argumentos, con documentos y nosotros poder atacar desde la policía, desde la autoridad, poder atacar a todos estos flagelos que vienen afectando a esta comunidad hoy día. ¿Cuál es el mayor flagelo que afecta aquí en Bergenal? Quizás hemos podido detectar que hay varios, ni siquiera sería uno si no son varios. El problema de Bergenal es que aquí no se maneja la tolerancia, aquí hay intolerancia total, hay mucha ingesta de alcohol. Infortunadamente, la gente no acepta que hayan unos controles, que hayan unos horarios, que haya que seguir unos reglamentos y una cultura ciudadana. El tema del microtráfico se nos ha venido atomizando, son varios ya los sitios donde están distribuyendo esos estupefacientes y la comunidad es la que se da cuenta cuáles son las casas donde están. Por eso requerimos que nos cuenten exactamente dónde están para poder hacer un trabajo no con policía uniformada, sino ya con policía encubierta que puede llegar a determinar dónde están y a poderlas erradicar de la zona. Si no nos informan, el policía de a pie, el policía que va en su moto, no determina dónde está el problema y requerimos la ayuda de la comunidad. Si la ayuda de la comunidad se da, podemos lograr buenos objetivos. Coronel, hagamos una invitación a los ciudadanos, especialmente acá en Berbenal, que estamos en este momento reunidos. ¿De qué manera los pueden contactar a ustedes y cómo pueden tener más acceso a la colaboración de la policía? Bueno, como yo lo he manifestado en varias ocasiones, aquí hay que tener un protocolo. Primero, la comunidad llama al cuadrante. Si el cuadrante no le contesta, está el comandante del CAI. Si el comandante del CAI no contesta, sale su comandante de la estación. Y si ninguno de ellos contesta, estoy yo para contestarles. A todos los sitios donde yo voy, doy abiertamente mi número telefónico. Mi número donde me pueden llamar de domingo a domingo, todos los días, a toda hora. Eso lo hemos hecho. No ha dado frutos buenos porque la gente me llama yo y me ató, tomo acciones. ¿Los clientes de seguridad, coronel, también suelen? Bueno, ahorita les cuento que estábamos aquí en la reunión y salió un líder, un líder muy positivo, manifestando que viene trabajando en el tema de prevención y que ya están instalando varios frentes de seguridad en esta comunidad. ¿Y cómo les ha dado resultado? Los venían afectando, robándole inclusive las llantas de su carro. Y ya escucharon a los delincuentes diciendo, ya colocaron cámaras, ya colocaron alarmas, aquí ya no se puede funcionar. Eso quiere decir que el delincuente se da cuenta que la comunidad y la policía vienen trabajando junto con las autoridades para mitigar los delitos. Y es una manera supremamente importante a través de los frentes de seguridad, pero hay que organizarlos. Hay que permitir que las instituciones y la policía les lleguen, que ustedes los acepten como comunidad y podremos lograr mejor resultados.